Ya me siento desterrado Nadie cree en mi opinión Nadie cree en mi opinión Y su sol es el aliento de mi alma Que alimenta mi calor Ah, creo que falta es más tiempo Ah, tanto tiempo y todo para vos Si me encuentro hablando solo No me importa es mi obsesión Y si volando me descubro mi seriedad Ya no importa mi honor No quiero cagar la nota Porque yo creo que cualquier cosa que haga ahora Que haga la nota seguro No va a ser mejor que esto